Hace justo un mes el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, a través de la Delegación de Sanidad y Consumo, ponía en marcha el primer plan local de actuación contra el consumo de sustancias adictivas en menores. Hoy se ha celebrado una nueva reunión donde los diferentes colectivos participantes, como son representantes de padres, alumnos, profesionales sanitarios de la educación y las fuerzas de seguridad local, han mostrado gran interés por cómo se está desarrollando esta iniciativa que tiene como objetivo activar líneas de actuación que prevengan y disminuyan el consumo de drogas. En este encuentro, tanto la Delegación de Sanidad como los centros educativos, de salud y las fuerzas de seguridad han presentado sus respectivas propuestas a desarrollar en los próximos meses. Entre estas iniciativas, la más inminente será la celebración de una asamblea extraordinaria en la que se convocarán a todas las ampas del municipio para explicar a padres y madres los problemas que sobre el alcohol existen entre los jóvenes. En la que explicaremos la problemática que tiene el consumo de alcohol en menores, el no conocimiento por parte de muchas... También lo que se está haciendo para evitar esa venta también ilegal de alcohol en menores con algunas intervenciones que ya se ha puesto en marcha por parte de la policía local en este caso. A través de este plan local se pondrá en marcha una campaña de difusión e información que va a contar con la realización de un documental que tratará la problemática de las drogas, la creación de un spot publicitario o el diseño de una cartelería especial destinada a concienciar a los comercios de que no deben vender alcohol a menores. Este plan de actuación local tiene que tener mucha difusión, en este caso, en los medios de información, en los medios comunicativos, porque es lo principal que llega también, en este caso, a los jóvenes, más que el papel o más que otra serie de actividades que no puede tener el índice de aceptación que nosotros queremos conseguir. Nosotros queremos llegar directamente a los jóvenes, por eso también vamos a trabajar en un spot publicitario en el que van a participar ellos mismos para concienciar a los demás también de que no consuman alcohol. Por tal motivo, se ha destacado el papel de las fuerzas de seguridad. Ese seguimiento para acogerlos in situ, como ha pasado este fin de semana, o bien, en este caso, que cuando se detecta ese menor se informe a los padres para que tengan conocimiento de los hábitos que están empezando a tener esos menores y puedan poner pie en pared. Pero también se ha dado un paso importante a través de los centros de salud que facilitarán información de aquellos menores que lleguen requiriendo servicios al manifestar un problema de alcohol o drogas. Cuando se detecten esos casos en los menores, directamente, lo que es el especialista que lo trate, va a mandar a la familia una cita con su médico de familia, en este caso, y ese médico de familia va a informar a los padres de que ese menor ha conseguido ese alcohol y darle ya las pautas a través del plan de actuación local para ver si ese menor puede tener un problema o así algo puntual e intentar pararlo. La delegada de Sanidad, Carmen María Molina, que ha estado acompañada de los también delegados de Juventud, Irene García y de Educación, Jesús Condán, manifestaba tras la reunión gran satisfacción ya que el trabajo que viene realizando el departamento que dirige lo referente a este plan está siendo recompensado por la gran implicación de todas las partes.